Siete productores están detenidos de manera injusta. Venezolanos que trabajan por nuestro país, venezolanos que ponen su vida, hoy los tengan detrás de las rejas porque sencillamente los quieren tener de chivo expiatorio. 110 mil millones de bolívares para que una institución de nombre Corporación del Agro, adquirida al Ministerio de Agricultura, da un financiamiento de 110 mil millones para que los productores salgan a ponerle corazón a 17 mil hectáreas. Resulta que estos señores nada más se dieron para 2.300 hectáreas. Quedaron 14 mil y tantas, 14.700 hectáreas sin sembrar. De los 110 mil millones de bolívares se pierden 90 mil millones de bolívares. Y de esos 90 mil millones de bolívares se pierden y la única manera de justificar por qué se perdieron es metiendo presos a siete y dándole orden de captura a 17, a 16, que están todavía buscando por ahí. Para hacer público el desastre, el abandono en que se encuentra nuestro Estado Huarico. El gobierno se harta de decir que en Huarico se iban a sembrar más de 300 mil hectáreas y a estos momentos, a estas alturas que estamos ya cerca de agosto, no se han sembrado ni 5 mil hectáreas. Por eso vine hoy a esta Comisión de Contraloría a solicitarles que visitaran al Estado Huarico, que se consultara con las asociaciones de productores para que vean la realidad y que esa inversión que se iba a hacer en Huarico se investigue para dónde se fue. Estamos solicitando que sean citados estos ciudadanos a la Comisión de Contraloría y si no vienen, tranquilos, porque la justicia llegará más temprano que tarde.